Ella era la chica perfecta. Él, un caso perdido. ¡Fea! ¡Sí, tú! El amor, imposible. A ver, yo tengo una duda. Y es que, ¿cómo conseguís transmitir la química que hay entre vosotros a través de la pantalla? Pues con Mario todo es fácil, o sea que... Porque nos hemos dejado llevar y lo hemos pasado muy bien y la historia en sí es preciosa. O la vives o no la vives, yo creo que nosotros la hemos vivido. ¿Qué es lo más romántico que has hecho por una mujer? Fabril le ha aportado un coche. Creo que a veces los detalles más pequeños son los más románticos. ¿Un detalle que hayas hecho? Bueno, pues una vez le abrí la puerta de casa y la dejé pasar primero. ¡Qué malo! Yo te quería pedir por Navidad y ahora... Estoy feliz. Pues yo muchísimo más. ¿Cuánto? A tres metros sobre el cielo. ¡Qué malo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!